La relación de Jiba Abuchiak, Raf Hakimi, está cada vez más consolidada y juntos han hecho las maletas para disfrutar de los últimos días de 2018 en un lugar paradisíaco. Ha sido Zanzibar en Tanzania el lugar elegido por la pareja para pasar unos días de relax lejos de sus compromisos profesionales. Jiba Abuchiak, Raf Hakimi en Zanzibar, foto, Instagram. Estas son las primeras navidades que disfrutarán juntos y están muy ilusionados con esta etapa como pareja. Tanto ella como él han subido varias imágenes en sus redes sociales de la playa y de lo bien que se lo pasan. Al natural y sin ningún tipo de filtro, la actriz está mejor que nunca. Este no ha sido su primer viaje en pareja, puesto que juntos han estado en París, la ciudad del amor, y más tarde se dejaron ver por Dormun, lugar en el que juega Hakimi. El futbolista compartió una imagen en el destino paradisíaco, y ella no ha podido evitar dedicarle unas palabras a través de un comentario, el mejor cuerpo, la mejor sonrisa. Patty es la vida crack. Ella también ha compartido una imagen muy similar escribiendo, no cuentes los días, haz que los días cuenten. Muhammad Ali Fue a finales de octubre de 2018 cuando comenzó a conocerse su noviazgo y desde entonces no se han separado. 焦 Fue a finales de octubre de 2018 cuando lanzó al comentario, babia salón en las desión en el instintos.